En Noticiero Marañón, el comentario del día. Llamada Valencia, que había reservado un área de bosque para mantener el agua, porque es importante el agua para esa comunidad, para todo el mundo es importante el agua. Pues resulta que, no sé por qué cosas, porque no me voy a meter ahora en eso, pues un señor que se llama Darío Cruz Díaz, que nada más y nada menos es catequista, o sea, promotor de salud y socio de sol y café, o sea, de la familia del vicariato, sí, de la familia íntima del vicariato, pues resulta que ha talado esos bosques, ese bosque, un bosque que había sido reservado para el agua, se ha tirado, según dicen, él ha denunciado, o el que ha venido a denunciar, unos 50 palos, unos 50 árboles grandes, bueno. Bueno, eso no lo aceptamos para nadie, y para nadie, por supuesto. Y nos cuesta creer que un catequista, promotor de salud y de sol y café, todavía, pues haya sido tan irresponsable, y pues no haya tenido en cuenta los cargos que tiene, y que él debería ser un ejemplo para la comunidad. Él no sólo no debía haber talado, sino que debía de haber cuidado ese bosque, cuidado, cuidado, que nadie entrara a tirar ni un palo, entonces, mucho menos él. Entonces, en honor al vicariato, yo le pediría a Darío Cruz Díaz, que si es verdad esta denuncia, porque a lo mejor no lo es, que si es verdad esta denuncia, siembre, siembre y siembre, y se ponga ahora a reforestar lo que ha malogrado. Porque el agua, dice, por supuesto, el agua se necesita mucho más que la luz, el agua casi es como el aire, bueno, se puede vivir sin aire, no se puede vivir nada más que dos o tres minutos. Sin agua, pues no sé si una semana, pero después de una semana se muere uno. Pues entonces, señores, hay que cuidar esos bienes de la naturaleza, los cristianos creemos que además son dones que nos ha dado Dios, para todos, no para unos solos. Entonces, no sólo no hay que talarlos, sino hay que cuidarlos. Y no sólo hay que cuidarlos, sino hay que recuperarlos. O sea, lo que hemos hecho anteriormente, lo que han hecho nuestros papás o nuestros abuelitos, sin conocer qué hacían, pues nosotros lo tenemos que recuperar. Lo tenemos como que decir, saldar una deuda que tenemos con esta zona que ha sido tan fuertemente reforestada. Entonces, les decimos a todos que, por favor, no nos dejen tan mal. Ya. Y hasta mañana. En Noticiero Marañón, el comentario del día.